¿Cómo le parece, doctor, que no traje hermanos que han los acompañados hoy y sí se conocía la palabra? Sí, el titiribí. Sí, también era de esa... El moresco. Además, el doctor, para esa vez también de la época del amá. Amá. Yo soy amá. Si no mami. Mami, mamá. Amá. Amá. Hoy vamos a hablar qué pasa cuando falta la amá o el apá. No, mentira. Cuando falta alguien de la familia, ¿cómo se puede acceder a la pensión de sobreviviente? ¿Y quiénes tienen derecho de poder acceder a ella? Con el doctor Balsán, si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través del número telefónico que pronto aparecerá en pantalla también. Como siempre, es un placer que nos acompañe, doctor Balsán. Buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y me siento así como en el pueblo. ¿En familia? Sí. Ya que estamos en el pueblo, ¿quiénes pueden acceder a la pensión de sobreviviente? Bueno, la pensión de sobreviviente hay que tener en cuenta que la esposa, si no se ha divorciado del esposo, ya lo hemos dicho, y han pasado 10 años. Por ejemplo, nos casamos en el año 60, vivimos hasta el 80, nos separamos, pero no legalmente. Y en el 2000 muere el esposo, la esposa puede pedir la pensión porque así él tenga compañera, entonces se está distribuyendo la pensión entre la esposa y la compañera de acuerdo al tiempo que vivieron, siempre y cuando no se hayan divorciado. Pasa que si partieron bienes, se estaba diciendo, anteriormente decían los jueces que no tenían derecho a la pensión porque habían partido bienes, pero a veces se parte bienes porque el esposo es disipador, gasta mucho, entonces se parte bienes para no exponer el patrimonio. Entonces, partir bienes no quiere decir que ya me separé de mi esposa, yo puedo vivir con ella, pero ella tiene sus bienes y yo tengo los míos. Hay una cosa que se llama capitulaciones matrimoniales, que se hace antes de casarme y es lo suyo es suyo, lo mío es mío y solo lo que consigamos va a entrar. Si eso no se hace, cuando yo me case, entran los bienes. Ya ahorita les explico de pronto, si tenemos tiempo un poquitico de esa parte civil, no es mi fuerte, pero les puedo explicar. Pero yo puedo partir bienes con mi esposa y no divorciar, sigo casado. Si fallece el esposo o la esposa, así hayan pasado 5, 10 años, tenía otra compañera, la pensión la dividen entre la esposa y la compañera, que lo tengan muy claro. No lo van a llamar a darle la pensión, pero reclamen. Si su esposo murió hace 10 años, nunca se divorciaron, tenía otra, hay que reclamar. Pero eso es tremendo lío, ¿o no? Eso no se convierte, porque imagínese lo que va a llegar a pensar la nueva esposa o la nueva novia, la persona con la que convive. Pero es lo que se está viviendo ahora, se muere el esposo y aparecen 3 compañeras y la esposa. Está pues de moda eso y se presta para muchas mentiras, porque muchas compañeras van a mentir que vivían porque se pruebas con testimonios, con fotos y con cosas. Doctor Balsán, usted mencionó una palabra y me encantaría ahora aprovecharla, es si el difunto era gastadorcito, o sea, tenía varias deudas. En el momento de fallecer y se le sacaba el dinero de esa pensión, de las deudas que tenía, en el momento de fallecer, ¿esas deudas se condonan? A ver, hay obligaciones que la mayoría tiene unos seguros que cuando la persona fallece, la obligación la contrajo fue, es que mi esposo tenía unas deudas y me las van a cobrar a mí, ¿y dónde firme yo? ¿Dónde está mi obligación? Eso es un tema de civil que no es mi fuerte, pero simplemente digo que no es obligación de mi esposa pagar las deudas que yo tenía y que adquirí, que ella tal vez ni tenía conocimiento. Es que fuimos juntos y adquirimos una obligación, eso es distinto. Pero generalmente las obligaciones, cuando son grandes, tienen un seguro. Sobre todo cuando se hacen de bancos, cuando son de préstamos de casa, cuando son de préstamos de carro y de vehículo, tienen ese seguro. Ese seguro cubre la deuda del nombre de la persona que está fallecida. Pero no la del vecino, no la del que es de voz a voz, es así de palabra. Esa no, pero me la tienen que probar, esa la tienen que probar. Pero se presenta dentro de las parejas que es disipador, o la esposa o el esposo, el disipador es que gasta. Hay gente que gasta, gasta y no tiene control. Entonces las parejas dicen, no, partamos bienes, partir bienes. La gente, yo quiero meter esta cuñita ahí, yo le digo a las personas que van a la oficina, usted ya partió bienes con su esposo. No, no teníamos nada. Para mí es más importante liquidar la sociedad conyugal, partir bienes que divorciarse, ¿por qué? Usted vive con su esposo, vivimos hasta el 2010, en el 2010 él se fue y ella se fue. No hicieron nada, pobres, no tenían nada. Pero resulta que él consiguió cantidad de dinero, viene la esposa y la mitad, o viceversa, porque no habían liquidado la sociedad conyugal. La sociedad conyugal hay que liquidarla y disolverla. ¿Es como una sociedad? Ah, que estaba en cero, no había nada. Partan bienes. Es más importante que volverse a casar, que divorciarse, partir bienes, liquidar la sociedad conyugal. Pero si el vínculo matrimonial estaba vigente, la pensión no la pierde la esposa. Y hace poco salió una sentencia que dice, estaba de moda o está de moda que una persona muy mayor, pensionado, se va a vivir con una jovencita. Entonces la ley dijo, deben de vivir cinco años. Si es que aguanta. Cinco años. No, mentira. No, porque por ahí con cinco infartos o diez infartos ya aguanta que se vayan a vivir juntos. Pero generalmente, joven con una persona mayor, entonces la ley dijo cinco años de convivencia. Si es pensionado. Pero acaba de salir una sentencia que dijo, si la persona es cotizante, no es pensionado, y se va a vivir con alguien, no tienen que vivir cinco años, sino solo dos. Y demostrar que había un interés de vivir juntos. Es que nos fuimos a vivir, llevamos dos años, procreamos un hijo, compramos una casita, vivimos en tal barrio. O sea, demostrar que había la intención de que hubiese convivencia. Entonces que tengan claro, si se muere un afiliado, afiliado es el que está cotizando, que no está pensionado, son solo dos años. Solamente los esposos tienen derecho a esa pensión de sobreviviente. ¿Qué pasa con los hijos? No, no. No, la pensión de sobreviviente es primero los hijos, el 50% para los hijos hasta los 18 años, o hasta los 25 si estudian, o si son inválidos, toda la vida, desde que se muestre que son inválidos los hijos. El otro 50% para la compañera. Pero si tenía esposa, el 50% es de los hijos, el otro 50% es de la compañera y de la esposa. Cuando los hijos cumplan la mayoría de edad, los 18 o los 25, ya esa parte la distribuyen entre la esposa y la compañera. Y si no, ni lo uno ni lo otro, si era una persona... No hijos, no esposa, no compañera, puede pasar a los padres. Si se demuestra que los padres dependían económicamente del fallecido. No esposa, no hijos, no padres, a los hermanos. Pero hermano que se demuestre que es inválido, mayor de 18 años. Si es menor de 18 años, se puede reclamar que dependía del fallecido. Fallece el hermano, queda vivo un hermano que tiene un problema de invalidez, con el 50%, a ese le puede pasar la pensión. Yo me escucho hablando y digo, uy, tantas cosas. Los televidentes que no se preocupen mucho. Ahorita se preocupan por anotar el teléfono, la consulta es gratis. Es más importante encontrar el teléfono mío que recordar todo lo que les acabo de decir. Totalmente. Y eso se recolecta los papeles y se va la cita. Vamos a seguir hablando con el doctor Balsán. ¿Les parece si nos separamos un segundito? De acuerdo. Sandra tiene un montón de preguntas. Sí, estoy llena de preguntas. Y ustedes aprovechen porque también deben de haber muchas, así que estamos pendientes de las redes sociales. Ya regresamos.